Hola y bienvenidos fans del VGames, hoy en día estamos aquí en The Witcher, el brujero, episodio 2, continuando, ¿dónde lo dejamos? Tenemos el mismo problema que tenía en el anterior episodio porque no lo he resuelto de ninguna manera. Nos falta una forma de recoger las plantas que no conocemos. Porque no podemos, entonces para eso tenemos que subir nivel para ponernos botánica o conseguir alguna manera de iluminarnos para poder ver a los ghouls. Porque hay ghouls que no podemos, porque está en la cueva muy oscura y no tengo antorcha ni forma de ver a los ghouls. Así que lo que yo pienso que vamos a hacer es ver a ver si Abigail tiene pociones de gato y le compro una poción de gato. Oye, si ya me lo quito de encima. Porque los ghouls están tochos, pero el problema es que no veo una mierda ahí dentro y para ver lo oscuro pues no entro. Entonces como tú tienes género, no tendrás poción de gato, ¿verdad? Directamente no. Directamente no. No tiene. ¿Para qué sirve este muñeco antropomorfo? Toma el rollo, ¿no? Te refieres a niño a lo mejor. No lo sé. Entonces, el procedimiento ahora sería pillar una misión secundaria. Porque si no, es que no sé cómo. O sea, no tengo antorcha. No tengo luz. Ni para hacer una poción de gato no tengo. No sé si sé hacerla siquiera. Entonces. Vamos a ver las secundarias. ¿Qué podemos encontrar? ¿Ah, en serio? ¿Esto es directamente aquí? Ah, por los cráneos de los perros. Sí, tengo un huevo. Pero bueno. Dame pastas. El reverendo cree que tú invocaste a la bestia. ¿Y tú? No lo he decidido aún. ¿Qué tienes que decir? No es cosa mía. ¿Tienes una antorcha? Por un casual así de... Cielo, Rens. ¿O te puedo robar? Ah, esto no se puede robar, ¿no? ¿Por qué saquear? ¿Qué misión me ha actualizado? ¿Qué es lo que dice que es inocente? ¿Qué es lo que dice que es inocente? Entonces, meterme ahí dentro va a ser un infierno. Flo, voy a... ¿Qué otras secundarias tenemos para hacer? Tres ceroes sumergidos para el reverendo. Compañero, le va a ver en la cueva que está abajo de las muridas. Pero esto va a estar oscuro igual. O sea, yo lo que quiero es matar a los ghouls, pero no tengo luz. Y... Copiar la botánica. Hasta que me den algo de luz. Lo que venga antes. ¿Estoy por ahí? Supongo que es el camino más corto. El brujero. A lo mejor luego se viene al Corisa. A ver... A ver el directo y ayudar un poco con... Con las misiones y tal. Si viene... Le agradecemos. Es que lleva un huevo de horas jugadas a este juego. Vale, ¿cómo llego hasta ahí? También, si mato ahogados está bien, porque... Como también tengo que matar ahogados. Pero los ahogados... ¿Esto eran ahogados? No, estos eran sumergidos. Son cosas distintas. Una cosa puede estar sumergida, pero no ahogada. O ahogada, pero no sumergida. ¿Qué dices tú? Uy, no. ¡Corre, brujero! ¡Corre, Gerardo! ¿Allí? Era una cueva debajo de algún lado. Donde toque. Esta señora que vendía carne. Coño, ¿cómo llego hasta ahí? Ah, por ahí. Puerta de Maribor. Buenas tardes. Pero si es una cueva también va a estar oscuro. Muy probablemente esté oscuro. Vaya. Va a estar muy oscuro, tío. Va a ser lo mismo. Bueno, no. Eh, aquí se ve. Es que la otra no se ve nada. En esta se ve más o menos. Pero bueno. Es peligroso, ¿eh? Uy, se me ha cortado. Vale, se lo tenía puesto en modo... Lo tenía puesto en modo de matar a... A varios enemigos. Esto no suelta nada. Me ha dicho, me ha dicho Alcoriza también que le dé a... Vale. Que si le das al control mientras pulses en un cadáver, saque automáticamente haya lo que haya. No, no, no. Estras, que me muero. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. No había visto tanto bicho. Uh, no paso, no paso, no paso. Corre, 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 Gerardo. Corre, 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 corre. Que sí, que sí, que sí. Vale, vale, vale. Tómate un algo. Me quedaban cosas de curación, ¿eh? Tenía un huevo de pociones estas. Uy, yo no quería salir. ¿Cómo me la tomo? Ah, el derecho. Pero, ¿cómo lo uso, tipo? Ahora. Vale, vale. O sea, realmente, ¿qué hay que hacer aquí? Ostras, si reaparecen. Si reaparecen, si reaparecen. No tienen tanta vía. Pues es que me he metido tan profundo sin... All in. Es que te dan a mucha distancia. Si hay que llegar hasta aquí, hasta esos restos. Probablemente, porque era una cosa de encontrar a alguien que en esta escuva ya está. Vale, ya está. Vale, podemos irnos. Perfecto. Here I am. Hola, Alcoriza. Gracias. A ver, te comento la... Vale, perdón, perdón. Me tengo que acordar lo del control. Te comento la jugada. O sea, una de las misiones me pide que encuentre flores, ¿vale? Una florecica. Pero yo no tengo botánica, entonces no la puedo encontrar. Necesito subirme un nivel para ponerme botánica y entonces ya poder encontrar las flores. Que, por cierto, esto me recuerda que a ver... No. Esto, ¿no? Restos. Cojón. Tengo que enterar al compañero de Leobardén. Voy a hablar con el mercader. ¿Dónde está esto en el mapa? Guau, en la posada, chaval. Bueno, así vamos para allá. Es que... Y también, o sea, tengo dos problemas. El primero es ese. Puedo hacer con una otra misión. Secundarias. Porque la otra misión es meterme en una cueva a matar ghouls. Pero hay un pequeño problema con eso. Es que no hay luz. Está completamente a oscuras. Y no tengo ni poción de gato ni antorcha. No sé dónde hay antorcha. No me han vendido en ningún momento ninguna antorcha. Entonces no la puedo conseguir. Esto es un poco una mierda. Sí, puedo hacer secundarias hasta que... Sí, para subir mi nivel. Y que me den botánica. Pero... También lo de la luz no sé cómo solucionarlo. O sea, si falta me meto a oscuras. Pero que es un horror. Es un coñazo. Si puedo... Si... Si... Es que tampoco me venden pociones de gato ni los ingredientes. Entonces no sé cómo... ¿Dónde vender antorcha? ¿Dónde puedo conseguir una antorcha? Me faltan... Son esas las dos únicas cosas. Las dos son principales. La más importante era de las flores. No sé si he ido... Creo que he ido por el camino más... Más largo, pero bueno. Pues esos son mis... Mis problemas ahora mismo. Por lo demás, el concepto de los perros fantasma... Me hace bastante gracia. Por muchos motivos. En el precio de la vida... Hay un 20% de probabilidades de que... Un perrete que vaya por ahí se muera. Y tengáis un combate aburrido. Pero... Pero largo. O sea... No desafiante, pero aburrido. Aquí está la bruja. Pero la bruja no vende... No vende pociones. Voy a ver si entregando la misión esta del cadáver de su amigo me da... Me da eso. Me da para subir un nivel que no creo. Es que me dice que aquí en la posada sí que... Aquí en la posada están las flores. Pero en la posada no hay nada de flores. Entonces no... No... ¿Eras tú? No, tú la soltan. Ahí está Shani. Ah, sí. Que me dijiste que era una chica como importante, ¿no? Carlstein... No, el mercader. Me falta un mercader. O sea, había un mercader aquí. Sí. ¿Este? Puede ser. ¿Alguna novedad? Sí. Confío en que cumplirás tu parte del trato... Cosa rara que sale del suelo. Espera un poco. Ah, vale. No te preocupes, hombre. Que entierre yo al cadáver en la cripta. Pero bueno, estamos tontísimos. Que entierre yo al... Que entierre yo a Tomy. Que es tu puto amigo. No va a ser su amigo. Será una mentira... De fantasías. El enano quería que le diese meteoritos. ¿De dónde? ¿Me puedes decir que le saco yo... Cuatro meteoritos? Márchate. Mejor... Vale, por aquí. Pero sí, ahora mismo el principal problema es eso. Necesito botánica. Si lo hubiese sabido que era obligatoria, me lo hubiese comprado. Debe gastarla en chorradas. Y si no, voy a poner los ghouls a oscuras. Eso no... Bueno. El pan de cada día del brujero. Al cura no le va a hacer como gracia, ¿no? Decir, hola, toma. ¿Ves esta calavera? Pues es para meterla en un agujero ya. ¡Hostia! La milicia sigue viva. Sí, además sois iguales pero con otras camisetas. Sois maravillosos. La milicia... La milicia es maravillosa. Ojalá no... ¿Está aquí abajo? Qué guay poder saquear sin mirar ni lo que pillas. ¿Dónde está el cura aquí? ¿Dónde puede estar el cura? Ah, aquí. El reverendo. Me gustaría enterrar a un hombre en la cripta de la iglesia. Has encendido el fuego eterno. Te doy las gracias. Trato hecho. Dentro de la cripta hay un sarcófago maltrecho. ¿Maltrecho? ¿Prefieres cavar una tumba? Me quedaré con el sarcófago. Tío, que es un cráneo de una persona. No te importa. O sea... Tíralo... Es que le podrías decir a tu amigo... Está enterrado ahí. Y no. Tuma. ¿Dónde me ha dicho que está el...? Ah. Ok, ok. Ahí que vas. ¿Te acuerdas de mí? Tú me perseguiste con tu partida de caza espectral. ¿Ah? Aún lo hago. Aunque persecución no es la palabra. ¿Por qué? Mi tarea es hacer que se cumpla el destino. ¿Cuál es mi destino? El destino es una hoja de doble filo. Tú eres uno de ellos. El otro es... La muerte. Te seguiré esperando un error. La muerte existe. Pero también el libre albedrío. Encontraré a la salamandra y cumpliré mi destino. Te estaré esperando. Y... Andrian... Vá... Sauf Leo... Tufle. What the fuck. ¿Loco? Te dudas del destino. El destino es como una hoja de doble filo. Hostia, es que pesados. Tú eres uno de otro es la muerte. No. Somos nosotros los que morimos por ti. La muerte te acecha. Con la frasecita esta, eh. El Spasovski este tuvo esa buena idea y desde entonces... ¡Pero bueno! Pero bueno, vale. Ahora que me estás... Me estás jomiendo. Pero no éramos amigos. ¿Pero que éramos bros? ¡Toma! ¿Cómo se usa esto? ¡Eh! ¡Fragmento de meteorito! ¡Ah! ¡Qué guapo! Vale. Oye, eh... ¿Alguien le va a decir al párroco que hay un fantasma ahí debajo? En fin. Yare, yare, ya sé. Vámonos de aquí. ¿Alguien le va a decir al cura? ¿Pero no me termino la misión? ¡Coño! ¡Hala! Era la cacería salvaje, ¿no? Sí, sí que era la cacería. Ya lo he imaginado. ¡Al lugar, Dino! Tal vez hay que volver a ver al... ¡Ah! ¡Qué ganas de moverme un lado para otro! Al menos me ha... Pues mira, un trozo de meteorito que nos sacamos. Ha sido bastante neat el concepto de... De que, de que... O sea, tú bajas, metes una calavera en un sitio y pronto aparece el señor de la cacería nocturna y dice... Hola, buenas tardes. A ver, te comento. ¡Ah! Frase... Frase lúgubre. Insertar frase lúgubre. Insertar frase lúgubre. Por cierto, aquí tienes tu colega. Es el momento de que os matéis. La espada del destino, no sé, filos. No sé qué dos filos, hombre. Ojalá, una espada de tres... De tres filos. Súper... Una... ¿Sabes? Tres... ¿Sabes? Sí. Me habéis entendido. No fingáis que no. Espada de tres filos. Patentad la idea. ¿Qué espada? ¿Un te meto en la boca, hombre? Me ha hecho bastante... O sea, me ha hecho bastante gracia, obviamente. El cómo... ¿Cómo es...? Occidental RPG introduciendo... Este niño es verde. Se le puede decir cosas. La bestia asusta a la gente y hace que se me... El niño cebollo ese de ahí. A ver cómo le comentamos a este amigo nuestro que... Ha decidido un señor... Es que, o sea, ¿qué relación había entre... Leo y el pavo este que hemos ido a enterrar? Si era un señor random de... Que se había muerto en una cueva. ¿Eras tú? Anoche huí por los pelos de unas criaturas. Estaba aquí dentro. Quería tres coronas. He enterrado a tu amigo. Cuéntaselo, Gerardo. Ha sido un entierro digno. Hombre, no sé yo. Entonces me iré con la conciencia limpia. ¿No se te olvida nada? Ah. Tú... Gracias, hombre. Nivel. 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 Tita sea. No me he dado nivel. Pues vamos a... Vamos a matar a los ghouls, tío. Que si no... Que perecita. Aunque esté completamente a oscuras. Es que si no es una pereza. Tremenda. Hago así. Hago así todo el rato. A ver. A ver. Solo un último intento. ¿Qué quest? O sea, ¿cómo se hacen las...? Espérate. Aguardo. Solo un último intento. A ver. A lo mejor la bruja sí que tiene... Sí que tiene ingredientes. ¿Qué quieres? Vamos a ver. A ver. Me voy a... A ver. Yo me voy a... A esto. ¿Cómo se hace...? El ojo del gato. ¡Ah! ¡Sí que puedo! ¡Eh! Pero bueno. ¡Qué gracias! ¿Cómo se hace? ¡Ah! ¡Un gato! ¡Oh, bendita sea! Buah, increíble. Perfecto. Ya puedo ver en la oscuridad. Pa' adentro. Ya la tengo, ¿no? ¿No? ¿Ya está? ¿No se ha hecho? No, es que estos son los ingredientes. No se ha hecho. Pero bueno. ¿Dónde está? No la he hecho, tío. La he mezclado, ¿no? No se ha hecho. ¿Qué quieres? A lo mejor no le he dado bien, chico. A ver, vamos a ver. Sí que se ha hecho. No se ha hecho, tío. Pero si tenía gato. Ah, aquí. Ahí sí que sale. En el morral. Ah, coño. Vale, vale. La primera. Vale, ok. Pues menos mal que lo he mirado. Ahora, ya está. Podemos ir a por los... A por los gules. Imagino que con eso me darán... Eh... Experiencia para subir el nivel para botánica. Y ya podemos hacer el resto. No sé cuánto tiempo dura la gato. Espero que dure bastante. Un ratillo, al menos. Y no. Lo suficiente. Dale, una fogata. No me da cuenta, es verdad. Si la fogata está apagada, requiere el perenal. Aquí hay una de esas de energía. Que no vale para nada. A ver, cripta. Para adentro. Tiempo que había, eh. O sea, no tienen muchas, al menos. Buah, ya está. Solo esos. Que pocos eran, ¿no? Eh, esto me ha llamado una... Oh, Igni. Uh. Fíjate. Que chachi pistachi. Tenemos Igni ahora. ¿Pero qué hago? Me la pausa y la selecciono, ¿no? Cadáver. Ah. Este era tu colega, ¿no? Buah, chaval. Para adentro. Vale, porque esto no se puede abrir. Esto tampoco. Vale. Ya está. Era cortilla. No eran muchos los... No eran muchos los bichos. No más... Bueno, no me da nivel. A lo mejor me lo da cuando llegue. Cuando hable con el señor. Que era mi culo, ahí. Sigue estando el gato, pero ahora ya da igual. Lo de las pociones es eso. Es tener ingredientes a mano. Para cuando te haga falta usarlos. Poco más. Si mientras el camino ves unas plantillas y las puedes pillar, te las coges y ya está. El señor ese tenía un montonazo de cerveza. No lo he mirado bien que me ha dado, pero me ha dado un montonazo de alcoholes y esas cosas. ¡Oh! Aquí hay leadita. ¡Ah! Este es el pociones. Todo el mundo. Cambia de idea o... ¿O qué? Un brujo. ¡Matadlo! ¿Lol? ¿Lol? Eh, pero bueno. ¿Qué? ¿Esta reunión familiar? Eres nuestro brujo. No debiste meterte con la salamandra. Este puente será tu tumba. Wait. ¿A ti no te he matado ya? ¡Sí, entente! ¡Sí, entente! ¡Sí, entente! ¡No te hagas daño! 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 Pero bueno. A ver que haces tú. Soy normal. Resulta que si no estás tú No sabes que ahí no podemos hacer Pequemente nada Porque no es nuestra base De nada Las siguientes bases En otros planetas las hacéis vosotros Lo siento O hacéis una base en otro lado En otro planeta cerca Yo que sé A ver, podéis hacer cosas Os fabricáis otra base En otro planeta En ese sistema solar hay varios planetas Podéis ser uno de esos y ya está De hecho la idea es que Colociemos todos los planetas de ese sistema solar Estoy hablando yo de Nomás Sky aquí Podéis hacer eso No me necesitáis como tal Vale, si es un poco coñazo Que la base sea mía Pero podéis hacer una base Solo vuestra Yo los atraje por algo que hice En el pasado Si hubieras conocido Porque estas están lejos ¿Habrías actuado de otro modo? No No Tomé la decisión adecuada Y afronté las consecuencias Siguiente misión Muevese del planeta Y que vamos a subir A cada planeta Que tontería Si necesitas ingredientes Para tus pociones Ven a mi tienda de Guisima Hacer tres bases Por planeta Es un infierno Imagínate Tres Tres refinerías Tres veces Que no, que no, que no Que eso es una tontería Si queréis yo no me hago más bases Si os lo hacéis todos vosotros Y vais a jugar más Pero Que no Que te vengo a decir Que he matado a los ghoul El resto me importa un comino Me he librado de los ghouls de la cripta Mil gracias Aquí tiene la paga de un mes Los muchachos se van a alegrar Tenía pensado buscar un tesoro Y picar en una de las paredes Encontré el cadáver de una joven Los ghouls fueron a por ella ¿Ilsa? ¡No! ¡La quería mucho! Parece que se suicidó con veneno ¡No! ¡Esa bruja ha envenenado a mi Ilsa! ¡No! Lamento tu pérdida ¿Cómo te lo explico? Pero necesito datos de la salamandra ¿Tienen pases, sí? Déjame en paz ¡Márchate! No lo olvides Dile al reverendo que me libré de esos ghouls Adiós Chao pescado Nivel No hay nivel Es un escándalo Han ignorado mi pase ¿Qué te tra... No pareces de por aquí? Vuelvo a Wissima Después de asistir a una convención de alquimistas Sin duda Ha sido una experiencia increíble Tu tesis Yo presento No sé La ciencia es como un Y emborracharse y gastar el dinero que le queden putas Ha dicho putas Ya veo lo que querías decir de la conferencia Hablabas del... Sí Estoy perdiendo el tiempo en esta posada por culpa de la cuarentena Le he mandado un mensaje a un amigo que también es alquimista Gracias Dicen tienes Volveré Necesito la... Ay, pero... Pero he visto ghouls Junín, la vida Eh... Vale, no Ha dicho que vaya a ver al... Al reverendo, ¿verdad? Que... Que la siguiente parte de la misionera para el reverendo Yo es que tengo que hacer misiones hasta que me den... Un nivel para... Para la botánica, entonces Si aparecen ahogados de estos, también los mato Ni... Ni... Muy relajante este juego Bu... Coño, gansetes Señor Estoy agotado Le corta un tobillo Uh Me mola eso, que al final la región te la... O sea, la región esta, la zonita esta de mierda Te la... Que chunga hasta la sombra, ¿no? Al final esta, la zona esta te la... Te la prende, solo por... ¿Cómo ha podido tratarme así? ¿El cura está en su casa, o...? Ah, pues sí Míralo Habla Ah, no... Tengo que averiguar donde esta su guarida No te ayudare hasta que elimines a la bestia, brujo Adios ¿En serio? ¿Ya está? ¿Será eso desgraciado? No, espera, principales Resolveré el problema de la bestia Vale, pero esto no... No, esto no es una misión... Encontrable ¿Qué coño le pasa? Ostras, pues... Uf, no lo sé Eh... Esto es un asco, tío Pues entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? No tengo botánica No puedo pillar las plantas Y el problema de la bestia Parece que es luego Necesito hacer... Tengo que hacer secundarias Es que si no, no O sea, está marcada Pero... Pero no... No hace nada Resolveré sumergidos Me dura de 5 ghouls Para cumplir esta misión Hay que tener una entrada De la bestia cerca de los ghouls 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 Vale, pero estas dos... Tengo que ir a comprarle a la bruja El libro de... El libro del bestiario este Porque no tengo libro de... No tengo libro que no haya leído, ¿no? Tengo que empezar a vender los libros Que ya he leído, tío Uy, este no lo he leído La profecía Para añadir la entrada del glosario No sé, vamos a ir a la... A la casa de la bruja Que me venda lo del bestiario Y hacemos lo de los ghouls Y pillamos la... Pero es que... Jolín Qué mal O sea... Tengo que subir nivel Pero no sube No sé cómo subir nivel Tendría que decírtelo O sea, si va a ser una cosa obligatoria La botánica Te lo dice y ya está Pero es que no me lo ha dicho Ahora mismo, hasta que no suba de nivel No puedo No puedo Puedo ir por la noche Pero si... O sea, si no tengo los... Libro de bestiario No... Imagino que no sacas la médula de los ghouls Y no sacas la... Las cosas de... De tal No, loco Quizá... O sea, este tenía un este del bestiario Un puesto del pantano Sumergido, lo ha negado Y el bozouger Se escucha un poco bajo el juego Vale, ya lo subí a tope Perros y lobos Vagest Ni siquiera tiene eso de los ghouls Doscientos orens Pero de verdad Qué vergüenza No te puedo vender cosas, chica No vende, ¿no? O sea, no le puedo... No me deja venderle mierda Le puedo vender las cosas sutiles de verdad ¿Qué hago, chico? Es que no tengo la entrada de los ghouls Tengo esta ¿Pero qué hice la misión? Tres cerebros sumergidos Ah, para el reverendo O sea, esto lo hace... Te vas de noche al lago Bueno, vamos de noche al lago Yo no sé O sea, ahora ya es un poco Hacer nada... O sea, hacer misióncillas de mierda Al final no quería hacer misióncillas de mierda Pero ya tengo que hacer misióncillas de mierda Hasta que suba de nivel Para pillar la botánica de mierda De mierda, de mierda, de mierda Para matar a la bestia de mierda Qué bendita desgracia Buah, la de tiempo que hubiese... O sea, claro Como no vencí en esa misión No podía haber sabido La de tiempo que hubiese ganado Si hubiese hecho esa primero Y ya tendría botánica Y se acabó Y mira que puse habilidades En ramas que van igual Porque digo, ¿para qué? Da igual A partir de ahí me voy a guardar los puntos Cuando no necesite Por si ahora se me hace falta alguna También es que es eso Todo el rato dándome niveles Y ahora no me dan ni uno Es cuando el círculo ese de arriba Se complete Porque entonces estamos frescos Porque para esta le falta un montón Milicia Voy a esperar hasta la media de noche Y ya está Habla He oído que la iglesia Siempre que demuestres Volveré A prisa No, no, no Dios, la barba ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué feliz soy! Estaba en inteligencia, ¿no? Botánica Botánica, 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 botánica ¡Oh, botánica! ¿Cómo que no? ¡Oh! Increíble Botánica ¡Uh! Pues los sumergidos Te los va a tener tu puta madre Me voy a buscar flores ¡Qué tecunda! Vale, ahora está el problema Ahora está el problema Es que tengo que buscar las flores Che, voy a dormir hasta que sea de día O sea, me da igual Total, lo dicho Los otros me dan igual ¡Habla! Córtate esa barba No me gusta Ahí está el amanecer Qué rico Qué rico A ver Calla 5 pétalos 5 pétalos de Rayan Blanco A la bruja Vale A ver cómo funciona ¡Eh! Mira, Rayan Blanco Ah, perfecto Están ahí O sea, no es difícil de encontrar Mira, Celidonia O sea, vale Perfecto Ahora simplemente es caminar Con el control pulsado Y agarrar lo que sea Chico pobre Arrayan Blanco Es esto, ¿no? ¡Señora! Más probable es que la maten a usted ¿Sabe lo que le digo? A ver si hay lo suficiente De camino al sitio Y así no tengo que Molestarme más Y a Rayan Blanco 2 Perfecto ¿Alguno más? Alguno más habrá ¿Son tres? Ah, no Pues esto estaba vacío Aquí había cadáveres Oh, Rayan Blanco Mira los torricos Oh, bien Buah, que increíble ¿Dónde está la bruja? Ahí que vas Viva la botánica O sea, simplemente tengo que estar preocupado De ir caminando Con el botón control pulsado Y hacer clic en los arbolicos No Si llora ¿Qué? ¿Qué? He recogido los pétalos de Rayan Blanco Muy bien Voy a... ¿Cómo se hace? Te daré las recetas Y juras que te la llevarás a la tumba Te lo juro Mezcla dos onzas de cadavirina Con un puñado de pétalos de Rayan Pronuncia tu nombre al revés Y da tres vueltas a la izquierda Escupe al fuego Y vuelve a remover La poción Tle... Es complicado Lo sabía Tla... Tla... Tlarej Adiós Tlarej Tlarej, ¿verdad? Vuelve luego Tlarej Volveré más tarde Vuelve luego No me vas a dejar dormir Vuelve luego No me vas a dejar descansar un rato O sea Que medito ahí mismo y... medito aquí mismo y vuelvo, ¿sabes? no me vas a dejar ya es luego, ahí vuelves ya es luego ya es luego tengo miedo ¿por qué despellejan al cachorro? la chica de fuera de la villa gritó de manera horrible no como un humano los niños malos torturan otra vez al perrito de la bruja sangre inocente rostros malvados por el alcohol y el deseo hasta el fondo veo que eres un hombre oro manchado de sangre la bestia nace al juicio final la bestia ha fallecido una vez y no teme a la muerte echa es la muerte ¿cómo vas a vencer a la villanía humana? ¿con tu espada? ¿tú? ¿que moriste pero caminas entre los vivos? ¿quién me ha invocado? basta Abigail por el poder de las siete esferas deja este cuerpo ¡fuera! tengo sueño Alvin, vete a la cama Gerald, otro brujo Berengar te precedió dejó estas cartas gracias adiós los de Berengar debía ir al reverendo he dicho vale ¿que me ha dado? ¿una nota de poción de no se que? si no voy a poder vender estas mierdas tendría que soltarlas fórmula de poción hecha con el rastro dejado por un perro infernal es un señor de poción donde tengo un talento de plata hostia un talento de plata está muy roto o sea es un brebaje de estos de potenciar eso está muy bien eso mola ¿que hay pociones que tienen un talento? o sea mola como incentivo a hacer pociones pocos juegos consiguen que la alquimia sea divertida tío al final es pillar un montón de objetos que si si las pillas pues bien pero nunca lo vas a buscar porque son tantos y tan ricos que que mola a nivel ambiental pero un poco coñazo pues ni en el rol en el rol en el rol y estas cosas no se suelen nunca pensar tanto en aquí porque es fácil de programar pero en el rol por ejemplo muchas veces es como voy a buscar ingredientes para pociones y buscas ingredientes y al rato el master te dice tienes esta poción pero toma media bovichis otra vez como no me van a matar teniendo aquí a la maravillosa milicia es imposible quítate la barba sé de dónde viene la bestia la invocaba la bruja la bestia aparecía por culpa de la maldad humana para matar puede que tengas razón cuando las ovejas se descarrían el buen pastor ha de devolverlas a la senda recta si no serán presa de los lobos averiguaré todo lo posible he hecho lo que me has pedido ¿dónde está la guarida de la salamandra? ve a la posada donde se ha instalado un grupo al servicio de la salamandra se esconden en la casa vieja Olaf tendrá una llave y brujo sí nada todos deberían quedarse en casa pero no vamos a matar a la bestia simplemente o sea a ver parece como que todo es lo mismo todo es la misma misión vale vámonos vámonos o sea si puedo no me importa dejarme cosas pendientes si puedo salirme de la zona ya está a lo mejor por cada misión o sea por cada nivel hay tres trozos de medio orito hemos pillado uno en este oye mira al menos no parece que este juego vaya mucho de mejorar espadas y mejorar tu personaje solo con las habilidades estas tengo que mirar de hacer de hacer la poción esa la del talento de plata se puede hacer solo una vez imagino que si no se puede hacer infinitas veces y el talento de oro cada cuanto te lo darán es un talento de plata parece algo intenso de conseguir sigo teniendo un hacha que pillé en algún momento no la he usado todavía a ver son malos estos ¿verdad? Sani es una médica que ayuda a Gerardo en cierto momento poco después de que se la beneficie y luego aparece en un capítulo de la tienda médica de guerra ¡ah! ostras ya sé quién es ya sé quién es pero por el capítulo este que están en la guerra entre Nifilgar está en la guerra de Nifilgar y hay unos médicos ¡Leoculto lo que aviso! ¡qué guapo! bueno se ha muerto y hay unos médicos que están ahí tal y cuenta como hay dos chicas que están ahí viviendo todo el rato ¡ah! Sani es ella me sorprendieron y mataron al posadero que guay no volverán a hacerte daño me voy a Guizima espero que nos volvamos a ver allí deja que te acompañe te esperaré aquí mientras te encargas de las salamandras dales bien fuerte de mi parte muy bien te estaré esperando el posadero vais a otro ¡eh! pero bueno debería examinar sus bolsillos si no tendrá la llave ¿eh? perfecto esto es una mierda tío no lo entiendo del todo oye de verdad muerto aquí todo el mundo vale hasta luego Sani vaya bien en este lugar donde todos son cadáveres ahora puedes tomarte la cerveza que quieras eso seguro ahí no está el herrero da igual que hasta que no tenga tres trozos de meteorito no no hay espada tendría que descansar antes de de pegarme contra esta gente probablemente me sopeten que al final no vayamos a matar a la bestia estoy que limbollas a lo mejor sí que la matamos al final a lo mejor la bestia sale contra los salamandra y hay un combate de tres bandas súper intenso ahí guau 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 cada capítulo cada capítulo cada capítulo es en una zona distinta o sea cuando terminemos este nos vamos a otro área sería muy sería muy di and sería muy rol sería muy rol cada una de estas es como una misión realmente más largas a ver vamos a ver las vamos a ver las pocioncillas que me puedo hacer a esta de bronce pero no era de plata ahí la vamos a hacer vale ya está descansamos a mediodía venga a mediodía ponía de plata me han timado bastante tocho talento de bronce solo de bronce es bastante mierda ¿no? vale vale a lo mejor me faltaba algún ingrediente para que fuese de plata bueno entonces la podré hacer más veces ah hola buenas ¿dónde está el tributo? ¿qué tributo? me refiero a los niños el que el del escorbuto dejadme pasar si no pagas no pasas esto no tiene sentido ¡muere! ¡come mierda! ¡come mierda! ¡kieлен está bien ¡csa . . . . para adentro huy hola mira el circulo de sangre alrededor huy que era aquel esas cajas son como las de are en que rescate de los sumergidos ese cerdo tiene tratos con la salamandra ah si que hago lo vato oh jolín cuanta comida voy a tomarme un algo todo rico ahi unas comidas jefe de la salamandra pero contigo puedo hablar no nos vamos a pegar entonces lol tienes algo que me pertenece te equivocas sin embargo tu trabajas para violadores y asesinos donde esta berengar ese imbecil huyó pero se mostro mas hablador que tu dado lo persuasivo que es azar yaved no me extraña quien es azar yaved un mago poderoso no eres rival para el ya veremos ya veremos no te falta valor brujita a ver que tal te va cuando azar te encuentre asesinos odo vino para aprender a matar guerreros le dijimos que alguien si el enemigo no te va a dar el enemigo no te va a dar el enemigo no te va a dar el enemigo toma ah como manejas la espada niño el reverendo me envio a esta casa abandonada me dijo que me estaria esperando alguien menudo hijo de me alegro de que estes bien dijeron que nos llevarian a cuenta vamos a notar al reverendo allí encontrare a la salamandra seguidme tenemos que salir de esta cueva esa pared parece facil de derribar intentemoslo oh en serio el inventario esta lleno ojo voy a empezar a tirar libros tío si ya he leido lo puedo tirar como tiro esto tío ah ah vale voy a tirar dos libros pero a ver es un poco como en skyrim te llenas tanto de basura que contrato de brujo fuera mientras ya lo haya leido todo se va afuera eeeh oh vale vamos a seleccionar un poco mejor pero esto si que lo podemos leer y ya esta mira tres pociones nuevas vale esto se va afuera vale tu voy a vamos estos niños estan en dos sitios bueno eso que sean dos hay dos niños hay dos niños querian llevarnos lejos de nuestros padres no me hagas daño ok ok si aun no se ha doy mi tio aun no se ha doy mi tio donde esta vez eh ah que señora que estas flotando que haces aquí que haces preparar otro hechizo tu magia apesta y desprende mucho humo para hacer hechizos potentes se necesitan ingredientes potentes por que la turba ha llegado que mata a la bruja gritan ha invocado a la bestia tengo que defenderme los hombres invocaron a la bestia con sus actos viles no me sorprende mi cul violó a ilsa ella se suicidó tu te lucraste con el veneno odo mató a su hermano por dinero el reverendo exilió a su hija cuando quedó embarazada y ahora vende su cuerpo en wissima haren vendió a una ardilla a los guardias de la ciudad lo sabias pero no hiciste nada a cambio de su oro quieren venenos y otros brebajes no es cosa mia como los utilicen esta claro porque la bestia te gusta quédate mientras hablo con los de fuera no dejes que me hagan daño mis pecados no son tantos como dicen de verdad si quieres averigualo tu mismo nos la vamos a agenciar es the witcher eh que me encantaría conocerte mejor ja pero bueno eeeeh no 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 che 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 no 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 ah no ha habido pezoncito no se puede lo siento y ya esta y ya esta aquí delante del chaval ha sido aquí delante ha sido aquí en el suelo delante del chaval verdad ha sido aquí ha sido Vale, ok, delante del chaval Perfecto Ha sido aquí A ver, no sé, entre hacerlo y no hacerlo ¿Cuál es la...? ¿Sabes? Así te sacas una imagen bonita Aunque he tenido que suprimir en Twitch Pero bueno, se ha visto No se ha dado tiempo a hacer un cuiki Antes de que... O sea, están a punto de matarla Me ha dado tiempo a hacer un cuiki Esa zorra me ha arruinado la vida A mi hermano Además de su oro También quiso llevárselo a él Mi hermano la despreció Y ella me echó un conjuro diabólico Y me usó para matarlo ¡Qué traidora! ¡Qué traidora! En su cabaña había un muñeco que se parecía a ti Todavía sueño con ello Su magia cometió el asesinato ¡Merece la muerte! Tu hermano era un guerrero No creo que pudieras matarlo A menos que estuviera durmiendo No le hagáis caso Es un monstruo Un brujo Eh, a Dominem Y no la milicia Que me van a matar La milicia Son inconmensurables Bah, comercias con bandidos Que secuestran niños ¿Has tomado tu decisión? ¿Qué opinas, reverendo? La bruja empleó a Odo y a Ahren Envenenó a Ilsa ¡Lol! Mikul violó a Ilsa Que luego se suicidó Abigail Tenía que haberse ido hace tiempo Que guay, al final Gerardo ha descubierto todo esto Porque él es detective Yo no Hostia Tiene sentido, ¿no? Aunque a lo mejor Si la bruja es la mala Pero es que al final Son los malos estos Además me la ha agenciado La bruja se me insinuó A cambio de Qué guay Al final la historia O sea, no sé Está bien pillada No lamentarás Me llevo a Abigail Volved a vuestros hogares Nos vamos a pegar a pa Desde la antigüedad La mujer Ha sido la fuente De todo mal ¡Epa! La herramienta del caos Cómplice de la conspiración Contra el mundo Y la raza humana A la mujer Solo la mujer Me voy a quedar solo Si me empiezo a matar gente Para satisfacer Su hambre insaciable Y su deseo antinatural Sirve de buen grado A los demonios Pretenden matarnos No tengáis miedo Pues como mandan a la milicia Es que son inmortales infinitos Son 80 veces el mismo señor Nadie va a quemar a nadie Amigos Quieren asustarnos No temáis Si seguimos juntos No tienen nada que hacer Que tengo Estos no conocen el poder De la tecla De la tecla C Me gustaría que lo intentárais Plebeyos ¿Cuál era tu plan? Vete vagabundo Y a lo mejor te dejo vivo ¿Cuál era tu plan? ¿Cuál era vuestro plan? Tenéis dos opciones Podéis esperar a que me marche Y luego matar a Abigail Pero en ese caso Volveré para matar a todos Los campesinos piojosos A todo lo que se mueva Y no pueda subirse a un árbol Hoy va mejor Las telemáticas No irán mal Hoy va a ser de FPS Juzclavadísimos Gracias, Gerald Vamos Tenemos que ocuparnos De la bestia Ah, al final Sí que vamos a matar a la bestia Al final parece Que la solución Siempre es agenciarte A la señorita Y lo que tenga Después ya vendrá Y salvarla, ¿no? ¿Está Yennefer en este juego? ¿Yennefer? Bueno, ya lo dije Yennefer murió también Al final de los libros Así que Si está Tiene que estar como tú Sin recordar nada Trish, ¿no? Trish estaba vivo Coño Zul 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 Solo Zul Zul ¿Me puedo tomar alguna apózima? ¿Tengo alguna apózima guay? Por ejemplo Que me está paralizando Ah, no, es por mi poción Sin ver si ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ostras Es que me meten unos mecos Jolín, al final estoy paralizadísimo Opa ¿Veis a por mí? ¿Se os ocurra? ¿En serio? ¿Vas en serio? Pero no habíamos quedado que no Me saco un palo, un martillo Ayudar a esa ramera ha sido tu último error ¡Muere, mutante! Tengo fuerza de sobra para vosotros dos ¡Gimi! ¡Coge la horca! ¡A todos ahí! Quitó un salvoconducto de este señor Es usted muy tonto Otro que tal ¡No! ¡Que no! ¡Que es de la milicia! Este tiene el poder de la milicia No sé, vamos a hacerle bullying a este señor ¡Haner, mi mierda! ¿Puedo sacar el efecto de la poción esta? Ah, ya está Salvoconducto No me ha curado Gracias, mujer Gracias ¿Qué habría sido de mí sin tu ayuda? ¿Me he enseñado a aceptar otra vez? ¡Elegí al mal menor! ¿Cómo no iba a hacerlo? Gracias No he elegido al mal menor en ningún momento No sabía si... O sea, no sé si es... A lo mejor has sido mala todo el rato Pero me da un poco de igual Vale El perro ya lo hemos saqueado, ¿no? ¿Qué me ha dado? Restos más allá Me ha dado cosillas ¿Ya está? ¿Esto era la bestia? Pues bastante No sé Vale, ok Eso era la bestia Eh... Iré a Wissima Vale El siguiente es esta ¿No? Uy, espera La he quitado ¿Tengo que ir a dónde? A Sani Ah, vale La Sani Vale Eh... Sí La taberna Eh... Sí, la taberna Ha ido bien Ya no hay Pero entonces la bestia era como un perro Que... Los... No sé quién Mató a alguien Y ese... Quería vengar el perrazo este No hay... No tiene mucho más misterio Al final son cosas de esas Y te la... Y te la comes Pues okey dokey Nasty de Blasty Nos hemos agenciado otra NPC Y algo me dice que a Saiya Esta también te la agencias Así que... ¿El The Witcher se ha llevado alguna vez? Críticas machistas A ver O sea, en el sentido de que es una parte de... Hola, buenas He matado a un montón de gente ¿A ti te da igual? Sí, parece que sí En el sentido de que como viene de una obra literaria Se tiene que mirar con contexto Pues mira, oye, yo que sé Pero... No sé De verdad Estás tú aquí sola Llena de cadáveres No sospechoso apenas Verano Corren malos tiempos, Gerard Aún así ¿Sabes qué causó la venida de la bestia? No La crearon inconscientemente con sus fechorías Sospecho que ni siquiera un hechicero poderoso Lo habría hecho igual Parece un cuento de hadas Todos los cuentos tienen algo de verdad Sí, bueno, la invocaron por desgracia Ah, vale Pero no necesito ir con ella ¿Vienes conmigo? ¿O cómo va esto? ¿Al molino? ¿Me ha dicho hablar con Mikul? Ah, no sé ¿Dónde tú me digas? Ah, mira Se habrá que seguirla Y ya está ¿Quién ha hecho clips De estos directos? Por aquí hay dos clips ¿Quién ha hecho clips? Si hacéis clips Pasadlos por el chat Que los vea Que los vea en un momentito Que me hace gracia A lo mejor ha sido El Domain's Sky No lo sé No lo sé Ángel Aprende a vocalizar Cada vez vocalizas peor Eh, buenas, eh Dale, señora ¿Hay pechito? Bueno, no No llega a ver Pero bueno Que está aquí Todo el mundo muerto Que has venido tú aquí A matar a todo Dios Pero bueno A nadie le importa La muerte de este juego Luego me lo esperé Luego me lo esperé O sea En realidad En The Witcher O sea En la sala de The Witcher Se muere todo el mundo Todo el rato Y no Pero no tanto como En Juego de Tronos Pero sí que es verdad Que En Juego de Tronos Es que es mucho más seco Aquí es como que es mucho más Que Es mucho más humorístico Cuando se muere alguien Pues como Pues ha muerto Pero en Juego de Tronos De alguna manera Lograban Mostrar Que cada muerte Era como No sé Jolín Han muerto un montón De pisans Pues qué pena Aquí es como Bueno Pues un pueblo menos ¿No? O sea Bueno Alguno más habrá No me pagan lo suficiente Por este trabajo Dios Saca una antorcha O algo Esta señora Necesita luz Urgentemente La bestia ha muerto Las salamandras han muerto Y los campesinos Muy graciosa Con mi pase Deberíamos poder entrar Los campesinos ¿Por qué se ve tan negro? Porque en este juego Luces, sombras y texturas No son amigas de nadie ¿Tenéis algún problema? La gente muere Por esa dichosa peste También hay monstruos ¿De qué tipo? Hay lobos Muertos Elfos Y kobolds ¿Lobos dices? A montones Los chuchos Se han vuelto locos Ya veo El doblaje El doblaje es duro En este juego Es muy duro Pero por eso Lo estoy jugando En castellanos En castellanos En castellano ¿Le meterás mods Por las risas? No voy a meterle Ningún mod Ni ningún nada Me lo voy a pasar El juego base Y se acabó Kobolds ¿Qué me voy a decir? El kobold se gira con B Con B Es que lo acabas O sea Me puedes O sea Josema Lo acabas de leer Acabas de leer Abajo que pone kobolds Y tú lo escribes Kobolds es que Mirá con V Y lo escribes con V Es que Mejor Con Ilsa Ilsa es la chica A la que violaste Y mataste Pero está muerta ¿Cómo estás Sin culpar con ella? Antes de decir Juro que mi zapatilla Es Lidl No Vale 500 euros O sea Hay que ser subnormal Por las zapatillas Es Lidl Te lo juro Subnormal Vosotros Subnormal Es Lidl Pero bueno Pues le doy a la C Y os morís todos ¿Qué quieres que te cuente? Pues no Pues pasaremos a las buenas La siguiente El siguiente capítulo va a ser en Wissima ¿En serio? ¿Estoy en las mazmorras? Pues bien Hombre yo creo Gerardo Que te lo puedo ¡Eh! Capítulo 2 Fíjate Gerardo que te lo podrías haber hecho Te lo hacías Pues me suena que El juego 2 también Empieza en las mazmorras Todos 5 libras como 3 kilos A este nivel lo llamo El porcuro de la cocatriz Estoy ocupado Baja la voz ¿Quieres matarme? Ese ladrón Me está molestando Sí ladrón Y yo estoy con los pesos políticos Que escándalo He dicho Que te calles Dejate de gritar No te juro por mi madre Que te partiré esa boca De dicto que tienes Este putzdemon ahí encerrado Asquerosamente maravilloso No te han quitado mucho ¿Quieres bailar con el wicimano? Venga Esas manos Arriba Que nos vamos a partir la boca Hostia tío Aquí todos Aquí todos Parecéis una desgracia De un húmculo ¿Quieres miedo? ¿Eres blandito? Vamos blanquito A ver que sabes hacer Ajarle los huevos Atrás ¿Qué? ¿Quieres mirar o no? El actor de doblaje De Gerardo es No sé A lo mejor se creía Que estaba leyendo Un audiolibro Pero todos Atrás Es que ni siquiera Se lo he dicho No es que sea inexpresivo Es que las expresiones No corren Oh Dios Que tonto eres El señor de la Don Ballestas ¿Por qué tío? No lo coges Si le estampas Contra los barrotes No entiendes las normas Por las que se rige este mundo Eres un asesino Modificado genéticamente Sin un lugar En la sociedad moderna Pero ya nos ocuparemos De ese Y tú tienes gafas Estas 800 años Adelantado tu tiempo 800 no 200 300 Cuando se inventaron ¿Cuándo se inventaron las gafas? ¿Dónde está el timeline? ¡Bravo campeón! Disfruto de los últimos momentos De mi vida O al menos lo intento Mañana me cuelgan Tengo que pedirte una cosa Siempre me han gustado Los juegos Y Jethro me ha dejado Quedarme con los Pero bueno Que quieres que juegue A los dados contigo Pero que es esta desgracia Cinco monedas Chaval ¿Dónde habéis sacado? Pero ¿Por qué tenéis un cuchillo? Estamos en una mazmorra Porque tenemos un cuchillo Dos dobles Pero bueno Que le ha salido Un póker de unos Un repóker de unos ¿Qué hago contigo? No me puede salir No me puede salir lo mismo ¿Vamos a usar A jugar a los dados En ruedas Alcón y Salisos? Espero que no Pero vamos a ver Colega Que le ha salido Un repóker de unos Es una tira Eso es una mentira Con una catedral No te puede salir Un repóker de unos En la primera Tira con todo Es que tengo Pareja de cinco Y el pareja de unos Vale, voy mejor Voy a subirte Va Es que me da igual ¿Me quedo con el seis? No Otro cinco Desgraciado Como que siguiente ronda Quiero salir de aquí No me interesa Ya, ya, ya Que no, que no Como que siguiente ronda Que no quiero jugar Que siguiente ronda No quiero jugar Siguiente ronda No quiero jugar Pareja La doble pareja El trío gana La doble pareja ¿No? El trío gana De toda la vida La doble pareja Voy a tirar los tres dados Y espera que me salga Un seis Es un fifty Sí A ver No sé si en este juego Las rolas Irán igual Pero que yo sepa El trío Siempre gana La doble pareja Puedo intentar Tirar un dado Y que me salga Full Con un cinco Un seis Lo cual es O sacarle Un mejor trío Es más probable Hacerle esto Toma Póker Vera Gómez Aunque le salga Un uno En mi póker Le gana Mira Haga un full Cero Como que cero De monedas Ah Por favor Pues ahí Gracias El rey Perdonará Aquel que venza Al gallotriz De las cloacas No me van a dar La mitad del reino Y la mano De la princesa Los chistes políticos Te meterán en líos Yo mataré Al monstruo Demasiado Gallotriz Esco caldo Otro voluntario Soy el mejor candidato Siempre puede rajar La garganta A tu contrincante Eh Ojo Ojo Ahora que Alcoriza No está La próxima vez Que juguemos La próxima vez Que juguemos Al rol Y juguemos A los dados Cuando pierdas Dices Le rajo la garganta Al contrincante Me parece Un buen plan Yo lo haría Alcoriza No se Alcoriza no se lo espera Cerrado Vaya hombre Está bien Mola idea Que no Que tengo que hacer Que me ha dicho Tengo que tener Dos dados Fíjate Es ahí de aquí Para empezar Tengo que vencer Al matón ¿Eres tú? Te derrotaré Vamos Que te tengo Que inflar A leches Vamos Que me lo estoy Reviendo Chaval Vaga 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 A tu casa A ver Pocoyo No va El sonido Por los golpes Por delante Del golpe No esperes Que nadie O sea Es cosa Del juego No esperes Que las cosas Funcionen Muy bien En este juego Las hicieron Un poco Y las juntaron Apretaron Muy fuerte Miraron En otro sitio Te he salvado La vida Con el gallotriz No se juega La próxima vez Te llevarás tú La paliza Cocatriz Que gallotriz Ni que postias Porque este plano Está tan cerca Te has ganado El derecho De matar A la bestia Uy Ahora no Pues iba a ser El imbécil Pero ya no lo voy a hacer De otro país Al gordo Pero bueno Ya veis Lo mucho Que me importan Los diálogos De este juego No es asunto tuyo Jezro Trae la espada Espada de plata Encontramos en la casa De Zaler Espada de plata Sí, imbécil ¿Me la das? Que Jezro Te la dé Tus demás Pertenencias Se quedan En el depósito Muy bien Te pagaré Una prima Por la cabeza Del monstruo Lo intentaré Está bastante bien Lo de Meterme en una cárcel Y decir ¿Me puedo empezar A matar gente ahora? Meterme en una cárcel Y decir Vale, pero si me estás A este bicho La espada ¿Dónde estaba? Date prisa No tengo todo el día Sí También confiscamos Una poción Cuando hayas acabado La misión Recoge tus pertenencias Del depósito Del otro lado De las rejas Preguntaré Luego iré a por el profesor Al final Josema El juego está siendo guay O sea No está siendo graciosete Si quieres ser eficaz Vea por el jefe No obstante No creo Al final Tiene su gracia Es un pez gordo Tiene contactos Una vez te acostumbras Al Al horror Lo encontraré Primero tienes que sobrevivir A tu cita con el gallotriz Así que pastilla Así que pestañean De vez en cuando Volveré Míralo Acabo de pestañear Así que pestañean Así que pestañean A ver ¿Cómo es un combate Contra un gallotriz? Porque yo eso no me lo No le metas la mano ahí Hombre ¿Qué quieres tú, tonto? Se ha quedado Completamente inmóvil Se ha quedado Inmóvil Impasible 100% No ha existido Oh No me lo puedo creer ¿Is this real Is this real Una antorcha? ¿Cómo me la pongo esto? ¿Cómo me equipo esto? Pero bueno Que quiero Que quiero luz Mira ahí gato La sujeto con la Del culo Que no puedo cogerla ¿Cómo la cojo esto? Pero estamos tontos ¿Cómo cojo yo la cosa? Ah, no puedo ir por ahí ¿Me vas a enseñar A coger la antorcha? Pelo blanco Pupilas verticales Mutaciones Omite el reconocimiento Médico Perdona Fue sin querer Perdona Fue sin querer Caballero de la Orden De la Rosa Llame Soy Geralt He oído muchos elogios Sobre el talento Combativo de los brujos Por favor Tengo trabajo Y me gustaría Hacerlo rápido ¿Vas a cazar Un gallotriz? A eso he venido Hablemos ¿Sí? ¿Qué sabes De los gallotrices? Los gallotrices Son una especie De ornitosaurio Son el doble De un pájaro grande Parecen gallos El doble De un pájaro grande ¿Así? ¿Cómo de grande Puede ser el doble De un pájaro grande? A ver Vale, sí Un pájaro grande Puede ser un águila Y más o menos así El doble Bueno, sí Puede ser No sé Nunca se Bueno, no Si consigues Pasar un avestruz Vale, ya Tengo que es un monstruo Pero con pájaro grande No se refiere a un avestruz Continúa Se suele confundir A gallotriz Con el basilisco Pero son Esto es parte De los libros Esto también lo dice En algún momento El libro Pese a lo que cree La gente La mirada del gallotriz No transforma En piedra A la gente Esto lo dice En los libros Pero hay que evitar Su pico ¿Cómo se mata A la bestia? Tendrás que destacar Con la espalda Mola porque lo está Diciendo Gerard Como examen Cuando entera Lo sabe todo Gerard A los gallotrices Les gusta atacar Por la espalda ¿Qué se puede sacar Del gallotriz? Sus ojos son Pienso que mi conocimiento De los monstruos Acaba con el gallotriz Mi difunto padre Descanse en paz Me dejó un grabado De la bestia Había muchos más grabados Te doy el pésame ¿También cazaste A la mantícora? No, no estaba en casa Más tarde descubrí Que mi padre Pese a Como supondrá Su final Cuando llegué Al escenario De su lucha El monstruo Sufría horribles dolores Y estaba a punto de morir No pudo quitarle La armadura a mi padre Una muerte heroica Descanse en paz ¿Crees que podrás matar Al gallotriz? La llama sagrada Me guiará Buah ¿Me puedes enseñar A coger la antorcha? Amenaza Wissima La orden lleva tiempo Eso es trabajo de brujos Los brujos estáis obsoletos Y quedáis pocos No soy rival Quizá las hadas Os pagaron las armaduras Y los castillos No quiero discutir Ya que hemos venido los dos No tiene sentido Que actuemos por turnos Sobre todo Porque también hay sumergir De acuerdo Tú primero Coño Ya acaba de aparecer Un bicho detrás O vaya Espada plata de brujos Si tienes espada de plata Es eficaz Contra bestia de magia Esa es maestra Espada de acero Es más eficaz Contra más bestia Pero ni que puede elegir ¿Sabes? ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Que ahora no quiero tener la antorcha Que no tiene la espada ¡Es más que no tenemos la espada! ¡T reactiona! ¡Si! A ver Basta Por favor Est Pero como me cambio el arma Oh, 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 que está ahí Ya lo he visto, bueno, increíble ¿Cómo vas? ¡Que se me ha muerto el colega! Pero bueno, no le he azurado Ah, no, estás bien Vale, perfecto Está bien No estaba muerto, estaba de parranda Estaba súper bien Huir del gallo trin Bastante guapo ha estado Ha sido un buen momento En el que hemos descubierto Cómo se utilizaba el Esto no vale para Una cosa ¿Tú qué sabes? He perdido ¿Tú qué sabes de este juego, vampiro? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el lugar de poder? O sea, ¿qué hago con esto? ¿Me lo puedes decir, porfa? O sea, puedo hacer el ritual de magia ¿Para qué sirve esto? ¿Ritual de magia? Ya está ¿Para qué vale eso? Yo siempre sudaba Vale, o sea, no vale para nada Cuánta gente queda en el mundo Viendo gameplays de este juego Es una piedra afilar La mitad de los libros de The Witcher Por no decir el 90% de ellos Se los pasa con una espada rarísima Que no tiene nada que ver con las espadas de brujo Creo que solo en el primer libro Al principio lleva dos espadas Una de hierro, otra de plata Creo que trabaja el cooldown de los hechizos Durante un rato o algo así Qué guay No uso hechizos Eh, un cocatriz ¿O no? Míralo Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Nani? ¿Dónde estoy? ¡Que lo han matado! ¡Que es tonto que lo han matado! ¡Que es tonto que lo han matado! ¡Que tonto eres! Este es el mejor actor de doblaje que hemos visto hasta ahora La cabeza Oye, una señora Vale, pregunta ¿Puedo guardar la partida en cualquier lado, no? Vale, puedo guardar Aquí Y lo dejamos aquí ya Vale, lo voy a dejar Porque ya llevo un rato Y estoy cansado 21.15 Vale, esta es la hora de ahora, ¿no? 21.15 Vale, pues lo vamos a dejar aquí Lo dicho Muchas gracias a los que habéis estado en el directo Eh... Me está gustando un poquito, ¿vale? No voy a decir Me está gustando Me está gustando un poquito, ¿vale? Lo considero soportable Seguiré jugando Me lo quiero... Ahora me lo voy a pasar Ahora me lo pasaré Pero no es tan absurdamente denso y horrible como parecería en un principio Veo algo de complejidad La parte de la historia de la bruja y todo esto Pues al final las misiones no eran completamente random, ¿vale? Al final tenían un mismo contexto Seguiré jugando Ya seguiremos viendo Pero puedo entender que mole Vale, lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiosito